Hola, yo soy Patri y os doy la bienvenida al canal, tanto a los que ya me conocíais como a los que me acabáis de descubrir. Hoy os traigo un vídeo que es una colaboración con una tienda, la tienda se llama In Love Arts. Contactaron conmigo y me dijeron que habían descubierto mi canal, que les gustaba lo que hacía y que me ofrecían la posibilidad de enviarme varios productos a mi elección para que los probase y os dijese lo que me parecía. La verdad es que me sorprendió mucho porque mi canal es un canal pequeñito y que quisieran contar conmigo me ha gustado, pero ya os digo que me sorprendió mucho porque, no sé, mi canal es un poquito de andar por casa y que piensen en mí para algo así, pues siempre halaga. Entonces, ellos me mandaron este paquete y lo voy a abrir con vosotros. Lo único que he hecho ha sido abrir el sobre y quitar mi dirección y voy a ir descubriendo con vosotros lo que me han mandado. Los productos los he elegido yo, pero bueno, voy a echarlos un vistazo con vosotros. A ver si quedado por dentro. Bueno, os cuento lo que pedí. Pedí unos sellitos y bueno, pues vamos a ir abriéndolos. Ellos me mandaron, me dieron la posibilidad de escoger por un importe determinado y yo quise coger un poquito de todo lo que tienen. Entonces, me cogí este sello porque, bueno, se acerca San Valentín. Yo la verdad que no soy mucho de celebrarlo, pero bueno, para el canal y demás y para, por si alguien me pide algo, pues lo tengo. Cogí este sello con la palabra Love, que me gustó bastante, pues por la caligrafía que tiene y demás. Además, no es excesivamente grande y bueno, pues creo que para hacer alguna tarjetita y demás, pues me puede venir muy bien. No lo he probado, ya os digo que lo estoy abriendo ahora con vosotros y ya os diré qué tal funciona. Luego me cogí este otro porque el sentimiento que trae me gusta mucho, aunque viene en inglés, pero bueno. Y es All You Need Is Love, como la canción de Los Beatles. Y bueno, me pareció bonito y también creo que puede quedar chulo en alguna tarjeta y demás. Luego me cogí este otro porque, bueno, ellos contactaron conmigo cuando estaba acabando la campaña de Navidad y todavía tenían puesto todo lo de Navidad. No encuentro el cierre. Aquí. Y vi este sello y me gustó porque me parece que puede quedar muy chulo para hacer tarjetas navideñas, aunque bueno, de momento no lo voy a usar. Pero bueno, son unas bolitas de Navidad colgadas y creo que para hacer tarjetas puede dar mucho juego. Luego los probaré y os diré qué tal estampan y demás. También me pedí esta carpeta de embossing. Porque me gusta mucho el efecto que hacen estas carpetas en el papel. Y esta cuando la vi me pareció que podía ser interesante este tipo de relieve para hacer alguna tarjeta para chicos, que siempre es un poquito más complicado. Y bueno, pues me pedí esta. No es un patrón, no sé cómo decir, como un pixelado y demás. Y me pareció chulo. Parece bastante fuerte el plástico. No es de estos... No, no, la verdad es que tiene bastante dureza y tiene buena pinta. Cuando la pruebe, lo mismo, ya os digo. Y ahora bueno, los troqueles. Me encantan los troqueles, me pierden los troqueles. Y ellos tienen, la verdad, que bastantes. Pero yo esta vez he elegido básicos. Para hacer como un pequeño fondo de armar y demás. Son bastante, pues eso, los básicos que hay que siempre tener. Pues un abecedario y demás. Para hacer nuestros proyectos. El primero que cogí fue este. Que es una guirnalda. Yo tenía muchísimas ganas de tener un troquel de este tipo. Y bueno, pues en este venía esta guirnalda. Y tiene varias estrellitas. Y luego también venía este. Que bueno, pues yo creo que también me puede servir para hacer varias cosas. Este ya os digo que tenía muchas ganas de tener algo así. Luego me cogí este abecedario. Elegí este. Porque yo los abecedarios que tengo son con letras gorditas. No bastas, pero más gorditas. Y este me pareció súper bonito. Me pareció que tenía una caligrafía muy chula. Y además, pues son finitos. Este tengo muchas ganas de probarlo. Porque al ser tan fino, quiero ver qué tal troquela. Y qué tal se saca del troquel. Aunque veo que viene con bastantes agujeritos. Con lo cual creo que no cueste mucho hacerlo. La verdad que me pareció muy mono. Y tengo ganas de poder usarlo. Luego me cogí este otro. Que este es un... Yo creo que es un básico. Algo que... Que nos puede venir muy bien siempre. Y es... Son dos rectángulos. Uno más grande y otro más pequeñito. Y hará una marca. Un embosado. De ondas punteadas. Si os fijáis. Son exactamente iguales. Lo único. Uno más pequeñito y otro más grande. Uno para hacer tarjetas, digamos. Y otro pues como para hacer invitaciones. Pequeñitas. Una cosa así. Y me pareció muy mono. Pues porque te hace el pespunteado por el borde. Y en el centro pues tú puedes poner el sentimiento, el sello, lo que tú quieras colorear. Entonces tenía ganas de tener algo así. Y este... Los motivos de este me gustaron. Luego cogí este otro que es lo mismo. Pero digamos que el dibujo que hace por los bordes es distinto. También vienen dos placas. Una más grande y una más pequeña. Y aquí el pespunteado son dos cuadrados. Unos... Dos rectángulos, perdón. Uno sobre otro. Este también tenía muchas ganas de tenerle. Porque queda pues eso. Hace un enmarcado en las tarjetas que creo que puede quedar súper chulo. Y bueno. Aproveché la ocasión y lo pedí. Y este fue un capricho. Este tengo muchísimas ganas de probarle. Este es una mini cajita. Pues para hacer un regalo, un detalle. Pues por ejemplo si hacemos un snime mail, intercambiar chuches. Para regalar un pequeño colgante, unos pendientes. Y me parece muy cookie. Muy de mi hija. Y creo que lo voy a usar. Pues eso, para detallitos pequeñitos. Y me gustó mucho. Y pues bueno. Pues por eso lo pedí. Y esto es todo lo que me han enviado. La verdad es que estoy muy contenta. Y ya os digo. Voy a probarlo. Y ahora os enseño. Que me parecen todos estos productos. Yo os voy a dar mi opinión sincera. Que es lo que ellos me han pedido. Ahora os cuento. Ya he podido probar el material. Y bueno. Pues os vengo a enseñar. Como ha quedado. Y a daros mis impresiones. ¿De acuerdo? Voy a comenzar enseñándoos. Esta tarjeta. Que he hecho. Con el sello de Love. Y el troquel. Con los bordes. Cosidos de rectángulo. Bueno. El troquel. No sé si lo apreciáis. Se troquela. Perfecto. Queda súper bonito. Y el corte de los bordes. Está genial. En cuanto al sello. Pues bueno. Estas marquitas. Son fallo mío. Entinté demasiado el sello. Presioné demasiado. Y ha quedado esto. Lo sé porque. Como vi esto. Hice una nueva impresión. Y ya no ha salido. No es que quede súper súper definido. Pero bueno. A mí tampoco me desagrada el efecto que hace. Y me parece que bueno. Pues que. Que hombre. Que no es el mejor sello que he utilizado. Pero que tampoco está tan mal. Ahora veréis. En la otra impresión que he hecho. Que queda bastante más fino. He utilizado tinta memento. Podría haber utilizado una tinta mejor. Pero es que. Sé que si con la memento me lo imprime bien. Que no tiene tanta definición. Me va a quedar bien. Y además. Como no sabía si iba a pintar las letras con Copic. No me quise arriesgar a utilizar otra tinta. Y bueno. Ya os digo que. Que bueno. Pues que a mí tampoco es que me desagrade. No es un mejor sello que he utilizado. Pero bueno. Por su precio no está tan mal. Y aquí. Lo que os decía. Si os fijáis aquí. La estampación. Ha quedado mucho más fina. He utilizado. El otro troquel. Con los rectángulos cosidos. Y bueno. Como veis. No sé si lo apreciáis. Es que. No sé si enfoca bien el vídeo. De todas maneras. Luego al final del vídeo. Os dejaré unas fotos. Para que lo veáis mucho mejor. El cosido. Ha quedado perfecto. Perfectamente troquelado. Y bueno. Pues el sellito. A mí me parece. Que ha quedado bien. Y para completar. Digamos. El fondo de la tarjeta. He hecho. Unos puntitos. Y unos corazones. Como los que trae el sello. Y ya tengo. Pues bueno. Una tarjeta. Pues para felicitar a alguien. Por San Valentín. Yo no lo celebro mucho. Pero bueno. Pues para un amigo. Al que quieres mucho. Etcétera. Etcétera. Y este tamaño de tarjeta. Me parece que queda muy bien. Pues para poner un mensaje. En un ramo de flores. O en un regalito. Pues también para San Valentín. O simplemente porque quieres a alguien. La verdad. Que este troquel. Me ha encantado. Creo que es una muy buena compra. Y sé que lo voy a usar muchísimo. Y en cuanto al sello. Pues bueno. Lo que os he dicho. Yo creo que para lo que vale. Y demás. Me sirve. Y también lo usaré. Os voy a enseñar. Los otros sellos. El de Uniface Love. Me parece que es bastante mejor sello. Si os fijáis. La estampación es mucho más fina. También he usado. También he usado tinta memento. Y bueno. Pues simplemente lo he estampado. Y con los copy que he pintado. He rellenado un poquito las letras que tienen. Que tienen. Para poder rellenarlas. Y he pintado las rosas. Este me encanta como estampa. No es que la silicona sea excesivamente gruesa. Y demás. Pero bueno. Pues por su precio. Volvemos a lo mismo. Como no está tan mal. Y el sentimiento. Yo creo que se lee bastante bien. También he utilizado. El troquel con. Con los bordes de espirales. Y la verdad. Tengo que decir. Que al igual. Que el que os acabo de enseñar. Me encanta. En este. No sé si lo apreciáis. Es que no sé si está enfocando bien la cámara. Espero que sí. Las espirales. Se han troquelado perfectamente. Y lo que es el centro. Esta parte. Hace como un pequeño embosado. Y le da un poquitito de relieve. A esta parte. Y la verdad. Es que. Que me gusta bastante. Tanto el sello. Como este troquel en pequeñito. Para el grande. Que es exactamente igual. He utilizado. También el sello. Y he hecho esta tarjeta. Lo mismo. Las ondas. Se han hecho súper bien. Me gusta mucho el corte. Como hace el corte. Del borde. Y también tiene. El embosado este. Que os comento. En cuanto al sello. Pues bueno. Pues aquí lo veis. Me parece que no estampa tan mal. Y que con este sello. Y combinándolo. Pues con este tipo de troqueles. Puede quedar una tarjeta muy sencillita. Pero muy apañada. ¿No os parece? Yo creo que. Que voy a usar mucho este sello. Las futuras navidades. Aunque las acabamos de dejar atrás. Pero bueno. Con esa idea lo compré. Y me gustó. Lo que hice fue poner un poquito de wasi tape. En los bordes. Para que no se estampase el sello. Encima de las ondas. Y yo creo que ha quedado bastante bien. Espero que os guste. Estos sellos. Tanto el de All Unifice Love. Como el de las. Bolas. Me gustan bastante. Creo que los voy a usar mucho. Y por supuesto. Este troquel. Va a ser. Uno de los que más use. No se ha comentado. Pero tanto estos troqueles. Como estos. Son súper resistentes. A mí me parece que son bastante fuertes. Y troquelan perfecto. A la primera. De una sola pasada. Me ha quedado súper bien troquelado. Y no cuesta nada retirarlos. Así que. Os lo recomiendo. Porque la verdad. Que estos merecen la pena bastante. Os voy a enseñar. Lo que he hecho. Con la carpeta de embossing. Y con el abecedario. La carpeta de embossing. Va genial. Como os dije. El plástico es bastante resistente. Y de una sola pasada. No sé si lo podéis apreciar. Me ha dejado perfecto. El relieve. Me gusta mucho. No sé. Es que no sé exactamente. Definir lo que es. Entonces. Pero bueno. A mí me ha gustado. Me gustó cuando lo vi en la página web. Y ahora que lo tengo entre las manos. Y veo el embosado que hace. Me gusta más. Y con el troquel. De letras. Que no lo he cortado. No quise separar las letras. Porque quería hacer. Probarlo rápido. Y demás. Lo que he hecho ha sido. Las letras para poner el sentimiento. Un hola. Y lo que he hecho ha sido. Pintarlas un poquito. Para darles un poco de color. Y que destacasen en la tarjeta. Mi impresión sobre este abecedario. Ahora mismo. Quiero hacer más pruebas. Os explico. Probé con una cartulina de alto gramaje. Y no lo troquelaba bien. O sea. Tuve que hacer tres pasadas. Y aún así hubo letras. Que se me rompían. Después utilicé una cartulina. Muy finita. De las que se usan. Para uso escolar. Por así decirlo. Y son estas. Y bueno. Ha habido letras. Que han salido muy bien. Pero ha habido letras. Que me ha costado mucho sacar. He tenido que dar. Dos pasadas. O tres. También. Para poder. Conseguir que se troquelas. En todas las letras. Y casi todas las letras. Las he tenido que sacar. Utilizando un punzón. Con el abecedario. Quiero intentar. Lo que pasa. Que tengo que tener. Un poquito más de tiempo. Voy a separar las letras. Y a troquelarlas de una en una. A ver si estando separadas. Se troquela mejor. Pero así. Tal cual está. No he conseguido sacar. El abecedario completo. Varias letras se me han roto. Con lo cual. Aunque me encanta. La caligrafía que tiene. Creo que este producto. Hasta que lo pruebe un poco más. No os puedo decir. Que me ha salido bueno. Porque la verdad es que en mi caso. No. Ya os digo. Que lo probaré. Separando las letras. Y troquelándolas una a una. Y os diré a ver qué tal. Qué tal funciona. A mí me ha sido imposible. Porque tengo muy poquito tiempo. Estamos de hora en el portal. Entonces grabar esto. Sin ruido. Me es muy complicado. Pero en cuanto puedas. Lo grabaré. Y os lo dejo aquí. En la cajita de información. Mi impresión. Cuando los pueda troquelar. Uno a uno. No os lo he dicho. Pero aparte de mandarme. De mandarme todo esto. Me han dado un código de descuento. Por si vosotros queréis. Probar los productos de la tienda. Os hacen un 15% de descuento. Simplemente hacéis el pedido. Y en aplicar cupón. Pues ponéis ese código de descuento. Es un 15%. Y bueno. Ya no sé si os he dicho. Que a partir de 25 euros. Esta página no tiene portes. Hasta 25 euros tendría portes. Viene desde China. A mí me ha llegado. En torno a unos 15 días. Pero bueno. Yo creo que sí que merece la pena. Porque de momento. Lo que estoy probando. Quitando este abecedario. Que ya os digo. Que voy a hacerle más pruebas. Antes de descartarle. Me parece producto bueno. Sobre todo los troqueles. Los sellos. Pues bueno. Pues no es que sean de la mejor calidad. Pero no están mal. Pero los troqueles. Sinceramente. Me han impresionado. Porque son bastante resistentes. Y troquelan muy muy bien. No os he dicho. Bueno. Lo que es la letra. No me las ha troquelado muy bien. ¿Vale? Pero sí que es verdad. Que cuando he retirado todas las letras. Me ha quedado esto. Y esto a mí me parece muy interesante. Porque depende del material que lo troquemos. Podemos hacer un stencil con ello. Me he dado cuenta después. Y por ejemplo. Los huecos de la A. De la B. Y demás. Los tiré. Pero bueno. Si los recogemos. Y los guardamos. Yo creo que para. Pues eso. Para hacer con un entintado. Las letras. Lo podemos aprovechar. Más. De lo que he troquelado. Con estos no me ha dado tiempo a hacer nada. Pero bueno. Os lo quiero enseñar. El este. Me ha encantado. Tiene un corte súper bonito. Súper fino. Y este sí. Que aunque siendo finito. Como las letras del abecedario. No me ha costado nada. Sacarlo del troquel. Simplemente he presionado con el punzón. En uno de los agujeros. Y ha salido perfecto. Sin tener que pegar tirones. Y muy bien. No sé dónde las he puesto. Pero las estrellitas. Quedan súper bien troqueladas. También. Y para hacer una. Shaker y demás. Se pueden aprovechar. Y ya os digo. Me parece un corte muy limpio. No deja. No sé si lo apreciáis. Pero no deja virutillas. En los cortes. Y ya os digo. Que cortan muy bien. Y este. Exactamente igual. Queda muy bien cortadito. Y a mí me gusta. La verdad que me gusta mucho. Y creo que son dos troqueles. Que voy a aprovechar bastante. Y por último. Os voy a enseñar. Digamos. El caprichito. ¿No? El caprichito que me di al hacer este pedido. Que fue la cajita. Mirad. Qué cosa. Más bonita. No me digáis. Que no ha quedado mona. Ha quedado súper bonita. Os voy a poner. Cómo la he montado. Porque eso sí. Que lo quise grabar. Para que lo viéseis. Y ahora. Os dejaré. Unas fotos. De lo que he hecho. Con más detalle. Para que apreciéis. El relieve. Y demás. De los troqueles. Y cómo he montado la cajita. Entonces. Pues bueno. Hasta aquí. Lo que me han mandado. De esta tienda. Mi impresión general. Merece la pena. Yo no os voy a decir. Si. O sea. Yo no saco nada. Con todo esto. Simplemente. He probado el material. Pero yo creo. Que merece la pena. Esperar a ver productos. Ponerlos en nuestra lista de deseos. Y cuando lleguemos a los 25 euros. Pedirlos. Los troqueles. Son de bastante buena calidad. Ya os digo. Que me han llamado la atención. Este por ejemplo. Pesa. O sea. No es una chapita finita. Y la verdad. Que me gustan. Si queréis probar. A comprar en la tienda. Tenéis el cupón. Y os lo. Ha salido en pantalla. Y bueno. Os lo dejo también. En la cajita de información. Y os dejo también. Los enlaces. A los productos. Que yo he comprado. Quiero darle las gracias. A la tienda. Por elegirme. Para probar sus productos. De verdad. Que me ha hecho muchísima ilusión. Porque. Pues eso. Mi canal es un poquito. De andar por casa. Y no lo esperaba. Y nada. Que espero que. Que la colaboración. Y los vídeos. El vídeo que he hecho para ellos. Les guste. Tengo intención. De haceros vídeos. Más tranquila. Están utilizando estos productos. Para que los veáis bien. Y nada. Espero que. Que el vídeo os haya gustado. A vosotros también. Y que. Nos veamos en un siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Solo tienes que activar la campanita. Que aparece junto al botón suscribirse.